El Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Función, sanidad y milagros, todo se da en el Espíritu Santo. Función, sanidad y milagros, todo se da en el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Función, sanidad y milagros, todo se da en el Espíritu Santo.